Diamond System se puso a la 10 y tiene ofertas de nivel mundial. Diamond System, los líderes en informática en Argentina, tenés el link en la descripción de este video. Hermanitos, sobrecitos, Road to the Final, por ahora no me salió ninguno hermano, es un papelón esto. ¿Qué tenemos? Unos 65 sobres, hay un par de sobres de relleno, pero unos 65 sobrecitos, para ver si sacamos uno. 10.83 de la copa de los Road to the Final, 10.83 de SBC y un par de plantillitas de otras cositas más que van a ver el día de hoy. Ojalá que el primero caiga porque hermano, dale, ¿cuántos días vamos a Road to the Final? Como 5, no salí. Uno, no saqué uno, es la vergüenza hermano. El grindeador experto no saca nada. Voy a perder la reputación hermano, así no se puede. Hoy sale el primero, hijo. El de oro zumbos transferibles son unos 8 jugadores más o menos y el de Prime pequeño son 6. O sea, son 14 jugadores transferibles. ¡Caminante transferible! Alemán, MC, el favorito de los DJs, el que me sale siempre. Pero bueno, creo que me empiezo a quedar estos caminantes transferibles. Para empezar a completar SBCs más rápido. Una buena decisión, la verdad que si ustedes no tienen muchas monedas, no. Les recomiendo que siempre vendan para recuperar. Acá son casi de 28k que se recuperan easy peasy. Yo con las moneditas que tengo creo que me voy a dar el inlúo, hermanos. Se me permite hacer esto por tener el club en modo jeque. Así que, Toni Kroos, muchas gracias por venir. Usted es el favorito de la casa, sale siempre, bro. Una locura. A ver, empiezan a aparecer los sobres potentes, hermanos, ¿eh? Pam. If, walk out. Dame el bicho. Dame el insecto. Dame ahí, Lorenzo. Uuuh, grifería. Mi compa el grifería. ¿Cuántas plantillas de SBC nos carreó? Mi compa el grifos. Muchas, ¿eh? No les voy a decir que no jamás. Sale mucho porque es oro común esta cartita. Y en este sobre salió como oro especial. Pero muy bien, hermano. Se agradece. La verdad, no estoy tan lejos, ¿eh? Hoy vamos a intentar terminarlo. Me tome la mentira en un walk out a todos. Dame un cristiano, ¿no? Porque está en... En ese, a veces, cancelo. No juega más en este club, blanco. Está en el Bayern de Mengen. En el Bayern Mengen. ¿Estás contento, Walter Nelson? Bueno, soy contento porque estoy a minutos. A minutos nomás. De completar a Kiki Pote M. Celebran los niños. Celebran las niñas. Muy bien, cancelo. ¿Dónde está? W81, ¿verdad? ¿Qué tal estas mejoritas? Se justifican. Road to the final. Se justifican. Rompimos el maleficio. Bueno, es un culicagado. Es un culicagado, sí, señor. Pero rompimos el maleficio. ¿Con qué? Con la W81 en la primera que abrí. Bien. Salió el primer road to the final, hermano. Vale 30K. Pero su equipito puede clasificar. Por ende puede, como mínimo, subir un puntito de media. Muy bien, ¿eh? Muy bien, sinvergüenza. Ahí está mal. ¡Uh! ¿Están estúpidamente crafteables y rotas? Ay, 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 la W81. Perdón por todo lo que dije sobre vos. El tiempo que no se gira. La tanqueta. ¿Qué hace, Tino? ¿Cómo va, hermano? Caminante. Italiani. Portiere. Bueno, hoy se viene Mbappé, me parece, ¿eh? Toca la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? El burro de Donnarumma, bro. El mejor arquero de la historia de la Champions League. Buen sobrecito, hermano. Sólido, ¿eh? Consistente, hermano. Me gusta. Hermanitos, recompensas de FUTY Champions. Tres sobrecitos. Tranqui, de chill. Por lo general no rentan. Jamás. Estos sobres, pero... Pero, ¿viste? ¿Viste cuándo andas fino, bro? Dijimos que íbamos a quedarnos todos los caminantes para hacer SBCs. Y no los íbamos a vender. Y el juego se porta y nos da caminantes, hermanos. Nos pone a dudar si vendemos o no. Yo no voy a vender, hermanos. Quiero empezar a completar más SBCs. Gracias, EAPO. Definime SBC de relleno, bro. Te mandan una foto del culi cagadir este. Jamás te hará ahora, hermano. Nació para irse en la última plantilla del Mbappé. Y va a morir por su propósito, hermano. Bienvenido y chao. Donde se dice que cuanto menos gente está abriendo sobres, más cosas salen. Y esta semana puede ser una semana donde poca gente esté abriendo sobres. Y de repente salen todos los caminantes uno atrás de otro. Y puede ser, hermano. Si hay poca gente abriendo sobres porque no les motiva tanto el roto de final. Nos llevamos todos los caminantes nosotros. Puede ser, ¿eh? Tranquilamente, hermano. La teoría tiene fuerza. Y bastante. ¿Lobre de Top 2 Premium? No, bro. Pero si sale Mbappé, guardate. Nah, Cristiano. Herbillo Siu. Camina, por lo menos. Italia, el bueno. El bueno, papo. Bien, hermano. Bien Fuchampion dando algo. Un Kimmich transferible. Y un Di Lorenzo que pasa a las 60K. Por lo menos. Un poquito de valor. Vale la pena jugar Fuchampion en este fin de semana, hermanos. Menos mal. Menos mal. Sus 60K, por lo menos. El resto se van en pleno descarte. Sí, hermano. Bien. 80K, aunque sea, es mejor que 30. ¿Viste? Pagan un par de vueltas de liga, por lo menos. Muy bien. 1083 de CBC y 1083 de la Copita, hermanos. Vamos a ver, ¿eh? Ahora como me tratan, hoy les abrí mucho. Siendo duro bastante bien, pero... Viste cómo es la cosa, ¿no? Caminante IF. Italia, pero el burro, ¿no? No, Italia, grifería, hermano. Very good. Viste, ya lo tenía. Voy a tener que terminar en Mbappé en instantes. En breve. Bueno, dame uno o dos caminantes más. Y yo estoy bien, hermano. No pido mucho. No pido mucho. Dame medias que hagan que valga la pena gritar este CBC, nada más. No mucho más. Claro, dos caminantes y el resto de relleno para el CBC de mañana. No está mal. Se firma, hermanos. Pónganse de pie porque llega al Vilanesa Futebol Club. Uno que hace mucho deberíamos haber traído, pero nos demoramos. A lo tanto brindió champagne, hace que uno se tenga que ir despistando en el camino. Lo importante es que se cumplió el objetivo. Tiramos al oro y volvió mejorado, hermanos. Totalmente mejorado y con colorcitos. Kiren en vape. Bienvenido, sinvergüenza. Pase. Póngase cómodo. Se terminó el Kiki, hermano. Bravo. Oficialmente soy uno de los cunicadados que tienen papel en su club, hermanos. Uno de los tantos. Bienvenido, Kiki. Segundo 10.83 de la jornada. Y vos sabés que huele a camino a la final, bro. A camino a Qatar. Dame colores. Dame buenas medias. A ver, pido menos. ¿Quién te da? Pinta complicado, hermanos. Pinta complicado. Si se anima a tirar dos caminantes y dos 85, por ahí salimos un empatado. Por ahí. ¡Auch! ¡Me dolió! Bueno, hermanitos. El día de estar medio de vacaciones. No han puesto más que un Benjeder en el SBC. Pero me urge terminar el SBC, hermanos. Me urge estar lo más al día posible. Y estar preparados para cuando se dignen a sacar cosas cochinas. Así que hoy, 100 sobrecitos más. Ayer abrimos unos 60, 70. Hoy tenemos el 10.83 del día. 100 sobrecitos de grindeo. Y vamos a intentar terminar la veña. Y un par de íconos como Hugo Sánchez y Kaká. Que nos quedan por completar para llegar al pleno total de los SBC. Vamos a ver qué tal el día de hoy. Último sobre transferible. De los que están por acá. Había uno pasándose monedas con Genduzzi. No lo vi. Otro caminante transferible, viejo. Y ahí me está tentando venderlos. No los voy a vender, eh, po. No, no. No lo voy a hacer, hermano. Gracias por el ofrecimiento. Dame transferible también, hermano. Que es preciso completar el SBC. No me enojo. Pero no lo voy a vender, flaco, ¿no? No lo voy a hacer. Qué ganas de abrirme el sobre. Bro. Es para una tarea de la escuela. ¿Mega sobre, oro especial? Esto no sé ni... Ah, esto puede ser pase de temporada. Tuve ni idea. Ya no sé ni dónde salen los sobre que tengo, hermano. Ya estoy mareado. Wallcaps. Lo único que sé es que saco Wallcaps. Francia. ¿Cómo estamos con Francia hoy, hermano? Gatito. Miau. Ninety-wine-red. Lo pronuncié como el locote. Noventa y uno. Gatito, hermano. Balón de oro. Jugador que hace ahí cositas en Champions League. Que mueve la pelotita para acá. Pero ya tengo un gol de ojete. Otro con la tula. Muy bien, cari. Buenas medias, bro. Pero si es hace cuánto. Estamos hablando de dos años ya. Caminante. Tan potente los sobres hoy, eh. Portugués. Mkaw. Bernadu. Silva, caray. Qué chetazo. Es verdad la teoría, hermanos, eh. Poca gente abriendo sobres. Me llevo todos los caminantes. Voy a seguir abriendo sobres, bro, entonces. Dame el león. Yo creo que llegamos igual muy bien. En una horita abrir todo. Arlene. Arlene. Hace cuánto que no te veo. Desde que me saliste, Toti. Un mesecito y medio sin verte. Arlene. Me traes buenos recuerdos, bro. Bienvenido. Te vas a ir en alguna plantillita. Hoy vamos a hacer buenas plantillonas, eh. Buenas plantilladas, me parece. Porque se está portando muy bien el grindadito. Muy bien, Arlene. All in. Se viene uno que me gusta, bro. Uno que se junta con el Molin y hace cochinadas. Bienvenido. Arlene Stituzal. Señor Leonardo Espinanzola. Linda cartita. Me trae buenos recuerdos del FIFA pasado. Mirá la carita que tiene. Está contento, hermano. Vení. Pasa, guachín. Te vamos a utilizar. Vení. Ponete cómodo. Dos a Ricardas acá. ¿Tengo otra más? A ver si querés sacar un Roboto de Final Raspadori. Mirá. Muy out. Se agradece. Portugish. Rubén. Dish. Buena mejora de los 81, señor. Me va a venir muy bien para hacer SBCs. Último sobre. Vení la jornada. Después vamos a ir a completar un par de SBCs. Apiacher. Segundo 10.83. De estos SBCs diarios. ¿No será mejor que ayer? Tiene pinta de que no. A ver. Es Alemán. ¿Otro cross? ¿Es Neuer? ¿Es Terestatuen? A ver. ¿Ya hay dos caminantes más adentro? ¿O un par de ellas 85 y un caminante más? Yo estoy bien. Depende mucho de eso, bro. Me hicieron de bomba, bro. ¡Me destrozaron! Cerramos un SBC más en la jornada de hoy, hermanos. Llega el señor Hugo Sánchez. Hace rato que lo teníamos ahí con una plantillita. Y no venía, hermano. Hoy fue el día, hermanos. Hoy sin tanto SBC Casino. Trajimos un delantero que me guste. Que lo vamos a usar. Probablemente este fin de... Se venga el equipo, hermano. Por las risas. Por la comedia. Y por los hajas, bro. Icono Toti. La carta más fachera del FIFA 23. Una cosa hermosa. ¡Precioso! Hermanitos, terminamos la jornada del día de hoy con Diaby pendiente. Se va el viernes. Es una sola plantilla. Una sola de Ben Yeder por entregar. Nos queda Fernando Torres, que está recién salido. Y la verdad, hermanos, es que no hay mucho más para completar. Hay un par de íconos por terminar. Que están hace rato y que de a poquito nos estamos completando. Dos de Kaká y una de Rooney. Y ya estamos, hermanos. Estamos muy cerca de llegar al pleno de SBCs. Y empezar a estar un paso adelante. Así que, Grindeo Champagne está tocando uno de sus picos históricos, hermanos. Y eso me pone contento. Estamos mejor que nunca. Seguimos probando cartitas. Nos seguimos divertiendo con eso, que es lo importante de todo esto. Y como les digo, tenemos ahí para hacer el 10.83 de mañana. Hay un montón de sobres que, lógicamente, vendrán en los próximos días. Viva el Grindeo Champagne. Vivan esos caminantes. Y a seguir probando cartitas y completándose veces, hermanos. Que es lo más lindo que tiene este jueguito.